hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo para presentar un negocio que vamos a incorporar que ya hemos incorporado al blog que es de la familia de coin fauzet free cardano free bitcoin y que nos da la posibilidad de ganar ethereum reclamando algo free bitcoin es decir realizando una tirada de dados es como yo lo llamo y dependiendo el resultado la cantidad que salga vamos a ganar una cantidad u otra es una página y como he dicho al pertenecer a la familia de esas como coin fauzet pues ya sabemos su funcionamiento ya sabemos cómo van y en este caso puede decir que en varias de esas plataformas ya hemos recibido pagos con lo cual que ha confirmado que esos negocios a día de hoy confiables fiables y que nos da la posibilidad de ganar diferentes cripto monedas la plataforma es de hace ya varios años 34 años acepta todos los países el mínimo de pago son 0,005 etéreums tiene un nivel de referidos ganamos por cada reclamo de nuestros referidos el 50 por ciento de lo que generen ellos es decir si por alguna casual ellos ganan una cantidad importante con el rol de la fauzet pues podríamos ganar hasta el 50 por ciento de lo que ellos generen tiene free roles como coin fauzet o free bitcoin y en este caso también tiene incorporado encuestas es decir con encuestas también vamos a sumar etéreums aquí lo tenemos es muy sencillo el principal la principal tarea es hacer un rol aquí tenemos el botón de girar va a salir un número entre 0 y 10.000 y que dependiendo del número vamos a ganar desde 10 satosis de deterioro a 0,10 etéreums a medida de que nos haga un mayor número mayor la cantidad será más grande pero siempre os digo en este tipo de páginas de roles la cantidad más fácil que nos salga es la primera ya que va del 0 al 9.885 pero en cambio si os salta una cantidad un poco superior a esa veis que pega unos saltos bastante importantes aquí está el dinero en dólares y en etéreums y como podéis estar viendo a medida que nos sale un número mayor la cantidad aumenta considerablemente es decir que podemos ganar hasta 300 euros de una sola tirada vamos a hacerlo giramos y por ejemplo nos ha salido 7900 y nos hemos conseguido pues estos 10 satosis de etéreums pero nosotros tenemos dos opciones es decir tenemos free roles que es a través de un código promocional en twitter oa través del giros gratis y vamos a hacer por ejemplo el del twitter iríamos al twitter de esta gente que se llama free criptos y aquí pone free roll promo code tenéis que hacer es copiar este código le damos a copiar cerramos y nos venimos justamente aquí a donde pone código profesional el botón derecho pegar le damos a vamos ve que a 59 minutos y aquí nos dice gracias puedes quedar una vez más ahora entonces nos iríamos de nuevo aquí a eth gratis y como veis mágicamente no hemos tenido que esperar una hora le damos otra vez vamos a ser 9100 otra vez ganamos esta cantidad esta este código sólo es una vez cada 24 horas es decir cada día una ocasión tenemos un retiro una tirada de rol extra y si nos vamos aquí a giros gratis tenemos links links a cortadores de tráfico páginas que tienen mucha publicidad pop-ups etcétera son bastante molestas pero si las si ya tenemos un poco de experiencia con este tipo de páginas podemos realizarlas y nos van a dar hasta 7 extras de reclamos en esta página lo que quiere decir que aparte de cada 24 60 minutos las que tenemos que nos da la página tendríamos la de la que acabamos de hacer del código promocional en twitter además a otras siete más que son estas de aquí si a pinchar completar el cortador de tráfico y una vez que lo completemos daríamos otra vez de aquí a te hecha gratis se resetearía resetearía este este número está este tiempo y podríamos otra vez reclamar tenemos aquí la opción de encuestas la opción de encuestas siempre os digo está interesante pero casi 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 recomiendo opción principal las propias paneles de encuestas esto os lo recomiendo siempre y cuando no os queda un poquito para llegar al mínimo de cobro y queráis pues que por una encuesta de 10 15 20 minutos poder ganar una cantidad que nos hiciese llegar al mínimo para poder retirar y luego tenemos otra opción que es con los referidos y aquí ganamos el 50 por ciento de lo que generen nuestros referidos y aquí tendríamos el link de referencia con el cual podríamos promocionarlo en diferentes páginas nuestra página web en blog en foros en páginas de anuncios intercambiador de tráfico tenemos este link lo podemos promocionar siempre recomiendo que sea un anuncio atractivo y que la gente pueda pensar me interesa esta página voy a pinchar y con este el poder podríais compartirlo y cuanta mayor cantidad de gente de referidos llegues a tener sabéis que la cantidad de dinero que vais a ganar en esta página es mucho mayor así que bueno esto es free etéreo en una página de la familia de coin faucet por él que en este caso es una página muy muy interesante muy sencilla muy fácil de trabajar y que como podéis ver tiene la opción de free rolls que es algo que yo me hace hace mucho más atractiva a este negocio ya que nos da hasta 7 8 reclamos extras todos los días además de los que hacemos cada 60 minutos espero que esta página se haya servido si la conocíais tanto si la conocíais como si no y me vais dejando en comentarios cualquier duda o sugerencia pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde estoy sacando nuevas plataformas pruebas de pago demostrando que pagan los negocios tutoriales guías noticias novedades llena tus bolsillos puntocom y además también pasaros por mi blog perdón por mí por mi youtube llena tus bolsillos suscribiros si os gusta este contenido darle a campana si queréis estar atentos a las notificaciones de nuevos publicaciones y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós